Porque a pesar del dolor que vivió, a pesar de que la violaron, a pesar de que tuvo que vender su cuerpo, ella buscó de Dios, apládele que Dios bendice a estas personas. Esa es la madre que se quitó la vida en un rancho de México. Esa es la niña mayor de la que me escribió todo esto. Y esa es su hermanita, la que tiene en brazos. Cuánto dolor causa la ceguera espiritual. Cuánto dolor. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos a un Dios lleno, eterno, en misericordia. La alabanza que esta muchacha escuchó y que la ayudó a levantarse y dejar de vender su cuerpo, fue nuestro y sola. Apláudele que Dios nos haga. Y que nunca nos deje a solos. ¿Quién dice a mí? ¿Quién dice gloria a Dios? Apláudele a este Señor, mis hermanos. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, en el camino a tu lado, ¿quién dice amén? En medio de tu dolor, en medio de tu situación, Dios nunca abandonó a esta muchacha. Y encontró a Dios a través de una alabanza. Porque Dios ha visto en la alabanza. Apláudele que siempre te escuche. Apláudele que siempre te escuche. Apláudele que siempre te escuchó. Apláude. Apláudele que siempre te escuche. No, no estoy solo, dile por qué te siento, por qué te siento dentro de tu alma. Vamos, Lorenz, Kentucky, que te escuche. No, no estoy solo, dile por qué te siento dentro de tu alma. No, no estoy solo, dile por qué te siento dentro de tu alma. Apláudele, porque esa señora que se quitó la vida, no está muerta. Él escondió la misericordia, solo ella sabía el dolor que estaba viviendo, que tomó esa decidición. Solo Dios sabía, y Dios en esa cruz dijo para todas nosotros, perdónale que no supo lo que hace, apláudele que está viva. No, no estoy solo, dile por qué te siento dentro de tu alma. No, no estoy solo, dile por qué te siento dentro de tu alma. Vamos, Católicos, que te escuche. Oh, cuando me canto, yo digo que tú vives No, oh, oh Aunque a mi lado, siempre, siempre tú estás Aunque a mi lado siempre y siempre tú estás Y eres tu luz Aunque no lo veas, aunque no lo sientas Martín viejo no lo miró Y él estaba enfermo de la vista Y clamó a Dios ¿Cuántos enfermos hay aquí? Levanta la mano Física o espiritualmente Yo creo que todos Todos necesitamos de Dios, ¿sí o no? ¿Y sabe una cosa? Cuando uno le clama a Dios, Dios nos escucha No importa la enfermedad que sea ¿Quién dice? Porque para Dios no hay nada imposible A mí me sanó de cáncer A mí me daban tres meses de vida Muchos conocen ya ese testimonio Hoy yo les decía que hay una sorpresa Esto no estaba planeado Este joven me ha hablado a mi casa A la oficina Y yo por tanto trabajo contestando correos día y noche Casi no hago llamadas Solamente aquellos que están muy enfermos Aquellos que ya le han dicho que ya no hay nada que hacer Quisiera hablar con todo el mundo Mi esposo le dijo Ve a Follens, Kentucky Allí puedes hablar con ella Cuando entré en la gente Me agarró a ir para las fotos Y él lo confundí con otra parejita Que estaba allí Y no era Y ya finalmente pude hablar con él Y ya lo recordé Alberto no lo recordé Que era un joven que me acompañó En no sé qué lugar A veces ya no sé ni dónde amanezco Oiga Y siempre digo Ay, qué rico estoy en casa Y yo digo Ay, no estoy en Follens, Kentucky Este joven llegó a una comunidad Y me dio la mala noticia Que tenía cáncer Y yo le dije a Ánimo, joven Que Dios está contigo Hermano Oh, perdón Es que como miraba un movimiento Yo le dije A lo mejor vamos a arrancar a nuestro Señor Y para estar preparados Amén Este joven Tenía cáncer Y llegué a un pueblo Donde él se encontraba En ese hospital Y fui a visitarlo Fui a visitarlo Y tuve el privilegio de ir Justo Cuando le estaban dando de alta Pero yo quiero que les cuente Dios quiere que eso pase Es la sorpresa Joven, ¿dónde estás? Ven para mí El Señor escuchó el clamor De este joven Que le gritó Aquel día de la alabanza Del concierto Y yo le dije Joven, te restarás En mis oraciones Confía en Dios Que para él No hay nada imposible ¿Quién dice? Amén Amén Soy agradecido con Dios Por esta oportunidad Quiero resumir este testimonio En cinco minutos Porque pasaría aquí toda la noche hablando Pero Recuerdo que El 28 de marzo En Seymour, Indiana Tuve la oportunidad de conocer Aquela Pues había escuchado Sus discos Había visto En YouTube El 28 de marzo Enseñor Que se pueden ver